buenas tardes cómo están bueno para que un videito no vamos a ver hoy lo que normalmente vemos hoy revisando pues como oportunidades que hay en materias primas en el mediano y largo plazo encontrar algunas que me han gustado y gustaría compartirlas con ustedes si en especial pues está la que más me gusta está en semanal en el coco a semana el coco a ya está por encima del promedio móvil de 20 que le estoy esperando que haga una consolidación una corrección porque no entraría pues ya en estos niveles que ya miren cómo está ha hecho gaps inclusive listo eso es lo que me gusta del coco vamos a esperar una consolidación entonces sí y buscarle pues de pronto nuevas entradas porque miren que cuatro horas ya explotó que está haciendo el segundo segundo pivote se puede dar una oportunidad como les digo el que más me gusta en semanal porque miren que ha estado muy extendido a la baja y ya empieza como a mostrar señales de qué es está cambiando por la tendencia y está pues muy joven la tendencia aún otro que me gusta es el cobre el cobre en diario cuando se ponga por encima de este promedio si no se pone por encima si no cierra no no me gusta no me gusta tanto pero en el marco que más me gusta es en cuatro horas está haciendo una formación en p ahí listo tiene fluidez por ahora ese cobre vamos a ver cómo nos responde el azúcar tengo una alarma acá estamos ya que me gusta mucho pues operar con el promedio móvil de 20 que es muy respetado por el mercado otro que se ve por ahí muy interesante la gasolina que esta fue muy afín con el petróleo y le estoy esperando algo así como un pivote en este marco de tiempo si permítanme en aquello por acá para cambiar el color a esto es algo así en la gasolina viene subiendo hace un pivote en retroceso y a subir en el azúcar también lo mismo esperaría yo sí y eso es lo que he visto podemos revisar también acá en el mercado que hay bastante para ver swings y podemos mirar me llamó mucho la atención el misil como está el algodón marco diario miren eso tremendo cohete y miren el mensual o sea eso qué explosión ha hecho qué explosión miren cuatro horas no es el primer pivote que hacen cuatro horas ya muy alejado no se sabe qué pasó yo sé que eso responde mucho a los fundamentales yo no lo sigo porque las materias primas más que todo operan es en la madrugada cierto pero me llama la atención ese rally que está haciendo el algodón no podemos más por ahí como para tener en cuenta ser la soja la soja está consolidando hace varios días ya miren eso yo lo veo con una gran p podemos entrar aquí de hecho le tengo esta alarma acá hay varios que están con alarma y ya es como los que los que están en la lista la natural está haciendo ahorita una visita este lo que era resistencia a la soporte semanales alcista mensual también yo sigo viendo esto alcista el gran natural bueno cuéntenme ustedes qué oportunidades ven de estos de estas materias primas esos activos que no son tan mencionados pero que dan muchas oportunidades la verdad en marcos diarios mucha oportunidad y puede ser unas opciones buenas para aquellos que no tienen tiempo en horas de la tarde donde el mercado pues de monedas y índices están todo su furor videito cortico espero pues que comenten el vídeo y un saludo chao chao